En Navidad, suémate a la venta, en Navidad, te vas a salir a la luna En Navidad, para que siempre escosechas ilusión, en Navidad, para que todo sea un solo corazón En Navidad, para que el frío se llene de calor, en Navidad, para que no me equivoque de canción En Navidad, mi niño, ¿de quién eres? En Navidad, todo vestido de blanco En Navidad, mi niño, ¿de quién eres? En Navidad, todo vestido de blanco En Navidad, para que llenes de luz la oscuridad, en Navidad, para que nunca te canses de volar En Navidad, para que el día te enseñe la verdad, para que se abra la puerta y no se cierre más En Navidad 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 ¡Suscríbete al canal!